Buenos días, señores y señoras integrantes de este consejo. Sean bienvenidos a esta sesión extraordinaria misma que da inicio siendo las 10 horas con un minuto del día 20 de octubre del 2016. Solicito al señor secretario ejecutivo verifique la existencia de quórum legal para sesionar. Con el permiso de la presidencia me permito verificar si existe un quórum legal para sesionar. Consejera Presidenta Ciudadana Zagraio Salas Torres. Presente. Consejeras y consejeros electorales. Ciudadano Eric Tadeo Landín Puentes. Presente. Ciudadana Belén Solís Bermúdez. Presente. Ciudadano Gustavo Parga Candela. Presente. Ciudadana Brenda Valeria López Falcón. Presente. Representantes de los partidos políticos. Por el Partido Acción Nacional. Ciudadano Fernando Becerra Chiu. ¿No? ¿No? ¿No se sabe? Ok. Por el Partido Revolucionario Institucional. Ciudadano Luis Ricardo Martínez Arroyo. Presente. Por el Partido de la Revolución Democrática. Ciudadano Jesús Romeo del Río Carrillo. Por el Partido del Trabajo. Ciudadana Mireya del Carmen Enciso Guerrero. Por el Partido Verde. Ciudadano Víctor Manuel Miranda Castro. Por el Partido Nueva Alianza. Ciudadano Javier Gabriel Torres Gómez. Por el Partido Encuentro Social. Ciudadana Daniela Geraldine Sánchez Rojo. Informo que hay una asistencia de cinco consejeras y consejeros electorales con derecho a voz y voto. Y cuatro representantes de partidos políticos con derecho a voz. Gracias señor secretario. En este momento le solicito ponernos de pie para tomar la protesta del eje. Señoras representantes del partido. Del Partido Revolucionario Institucional. Del Partido del Trabajo. Del Partido Verde Ecologista de México. Del Partido Nueva Alianza. Protesta en guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La particular del Estado de Zacatecas. Y las leyes que de ella emanen desempeñar leal y patrióticamente. El cargo que se les ha conferido como representantes de sus partidos. Ante este Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Organismo local electoral. Mirando en todo por el bien y la prosperidad del Estado. Sí, protesto. Si así no lo hicieres la Nación y el Estado, os lo demandarán. Podemos entrar. Secretario Ejecutivo, dé cuenta a este Consejo Municipal el proyecto del orden del día. Señoras y señores integrantes de este Consejo Municipal. A su consideración en el siguiente proyecto de orden del día. Número uno. Lista de asistencia y declaración de cuón legal. Número dos. Lectura y aprobación en su caso del proyecto del orden del día. Número tres. Informe de la consejera presidenta a los integrantes del Consejo Municipal Electoral. Respecto de la lista de ubicación de las casillas propuestas por la Junta Digital 03. del Instituto Nacional Electoral en Zacatecas. Misma que será aprobada de manera definitiva el 20 del mes y año en curso. Se somete a consideración de este Consejo Municipal el proyecto del orden del día. Señor secretario ejecutivo, sirva a tomar nota del resultado de la votación. Señoras y señores integrantes de este Consejo Electoral, se les solicita, consejeros electorales, perdón, se les solicita manifestar el sentido de su voto levantando la mano con relación al proyecto del orden del día. ¿Quiénes estén a favor? Informo a la presidencia que son cinco votos a favor y cero en contra. En virtud del resultado de la votación, se declara aprobado por unanimidad el orden del día. Señor secretario ejecutivo, continúe con el desarrollo de la sesión. Doy cuenta a la presidencia que el siguiente punto a desahogar es el punto número tres. Informe de la consejera presidenta a los integrantes del Consejo Municipal Electoral. respecto de la lista de ubicación de las casillas propuestas por la Junta Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en Zacatecas, misma que será aprobada de manera definitiva el 20 del mes y año en curso. En este momento, diciendo a las diez con cero cinco minutos, hace presencia ante este consejo el representante del Partido Acción Nacional, Ciudadano Fernando Becerra Chiu. Solicito nuevamente a los presentes ponernos de pie para tomar la protesta. Protesta a guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Zacatecas, y las leyes que de ellas emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido como representante del Partido Acción Nacional ante este Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, organismo público local electoral, mirando todo por el bien y la prosperidad de la Unión, y por el bien y la prosperidad del Estado. Sí, protesta. Si así no lo hiciera, es la nación que el Estado es la nación. Siguiendo con la sesión, les informo, bueno, se les hizo entrega de un anexo en su orden del día sobre la ubicación de las casillas que fue aprobada por la Junta Distrital 3 del INE. En corte del 14 de mayo, teníamos un padrón electoral de 106.183 personas, y en lista nominal fueron 105.842 personas. Tenemos que instalar aquí, en el municipio de Zacatecas, 197 casillas, que corresponden a un total de 111 secciones. Se nos proporcionó una lista que se les fue entregada con anterioridad, donde nos muestran la ubicación y el tipo de casillas para este proceso. A diferencia del proceso anterior del ordinario, hubo un cambio en unas casillas. Yo quería decir, digamos, económicamente, ¿verdad? A mí no me circularon, a lo mejor tal vez haya sido el anterior representante, ¿verdad? Allá en el ordinario, en el proceso ordinario. ¿No tiene manera de que nos impure una comisita? Este se les entregó con su convocatoria. El presente del anterior. A mí no me llegó por pensar que... Ay... Y entonces, este... Ya, 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 yo... Luego la gracia había pensado... No, sí se la proporcionó, sí. Pero, digo, hacer una otra pregunta esa que está diciendo, si había del proceso ordinario a ese historiario, algún cambio de casilla, nada más, ¿verdad? Sí. Ahorita, cuando se les someta su consideración, les hacemos las anotaciones correspondientes, ¿sí? Este... Les hacía el comentario, hubo cambios en la casilla 1841. En general, los cambios que hubo eran porque eran casas particulares. Este... En el recorrido que se hizo para ver si las personas todavía querían prestar su domicilio para la instalación de las casillas. Entonces, nos encontramos que en cinco casillas ya no hubo el permiso. Entonces, se cambiaron a edificios públicos. Entonces, fue un cambio para bien. O sea, es un edificio público que ya no se presta tan mala interpretación. Estas casillas son la 1841 básica. La 1843 también básica. La 1845. Y la 1866. Este... El día de hoy van a recoger ya las anuencias de esos lugares. Y el INE, bueno, en la Junta Distrital 3, va a hacer la aprobación el día de hoy. Entonces, bueno, ahora esta información que les acabo de brindar, se somete a consideración del Consejo. Si alguien desea participar en una ronda de por ocho minutos, favor de levantar su mano para anotarlo en participación. ¿Usted también, verdad? Sí, a uno de los que gusta, sí, también. Sí, a uno de los que gusta, sí. Sí, a uno de los que gusta, sí, a uno de los que va a llevar. Bueno, bueno, sabemos que es un informe que probablemente no se cuenta con la información precisa para dar las dudas. Pero quizá, en su momento, solicitando a la Junta Distrital, al Consejo Distrital 3 del INE, para que nos haga llegar a la información que, bueno, que en este caso yo tengo la duda, ¿verdad? Una primera duda era precisamente con este listado de la ubicación de las casillas. Que, bueno, aquí nos dice que es aprobado por la Junta Distrital, que será sujeta a la aprobación del Consejo Distrital como tal, como autoridad, que tiene la facultad para aprobarlo de manera definitiva. Y que, pues, bueno, también en esa duda que tenía venía ahí implícito si iba a haber cambios o no, que, bueno, ya nos lo acaba de comentar hace un momento. También otra duda que tenía era si se contaba con la totalidad de las anuencias. Porque se está sometiendo, bueno, lo aprobó la Junta, pero aún no cuenta con las anuencias. Y precisamente debe de ser, de las que tengan más certeza, de las que son, de los inmuebles que son propiedades de particulares. Entonces, pues, bueno, si a partir de hoy, que es cuando se va a aprobar apenas el listado de la ubicación de las anucias directivas, y casi ya para allá en la columna electoral, se va a recabar la sanueza, pues, definitivamente va a estar sujeto a muchos cambios, ¿verdad? Otra cuestión era que precisamente los representantes de ese partido, como la vez pasada sucedió, que por ahí figuraban algunos nombres de funcionarios muy, este, con vínculos a partidos políticos y que estaban prestando sus inmuebles para que se instalara la casilla. Que si tienen conocimiento, lo hagan saber. Desde luego que tienen, ahora sí tienen un filtro ellos de ahí en el Consejo Distrital 3, sus representaciones, pero pues también se les puede por ahí jugar a allá. Entonces, para darles certeza a la instalación de las casillas en día de la jornada. Eso es todo lo que tienen que manifestar. Gracias. ¿Le concede ahora el uso de la voz a la consejera Brenda Valeria? Sí, gracias. Bueno, ya me he hecho muy dirigida hacia la respuesta de que nosotros en la elección no nos hablaba en la última relación sobre las incidencias que tuvieron ciertas casillas. Entonces, como voy a ponerle especial atención, intensificar la atención y la seguridad a ese tipo de casillas para evitar los incidentes y irregularidades que puedan intervenir en el transcurso de la jornada electoral. Gracias. ¿Se le concede el uso de la voz al representante del partido de Nueva Alianza, Javier Gabriel Torres? Buenos días, con su permiso, consejera, presidenta, de municipios y agentes. En lo particular, le quiero comentar a los siguientes. Yo también soy el presidente del partido del Consejo Centro 3 de Lindo. Ahí hemos conformado grupos de trabajo para acudir a donde tradicionalmente se han instalado las casillas. Yo observo, y observamos recién todos, que hay mucha resistencia a este asunto, sobre todo los domicilios particulares. O sea, motivos hay muchos, el principal es, dicen, pues es que moverme y que sea que no es lo que es muy a paz. Lo que yo sí digo es que el INTE tiene, dame ahí y sé todo, para sacar el trabajo adelante. Y no estamos, ahorita presentes, ahorita a las 12 tenemos sesión para ver si ya aprobamos lo que ya está comentando. Bueno, esperamos que sí, pues enhorabuena, que sea la presidenta, que sea un sí. Gracias. Gracias. Ahora se le concede el uso de la voz al representante del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, Presidenta. Yo creo que yo andaba empezando al revés, ¿verdad? Yo primero quisiera este, felicitarnos y desearles, este, a esta producción de esta extensión del proceso ordinario. Y le comentaba, este, yo creo que nosotros aquí, meramente somos recibidores de lo que se determina en otro consejo, ¿verdad? No sé si a usted, en el distrito 3, la haya invitado para los recorridos de casillas, ¿verdad? Quizás es para presa con TV, la situación que manejaba el compañero de la organiza, si hay alguna cuestión en su hogar en la situación de la casilla o de la excedencia que pudo haber habido en el proceso ordinario. Ya se determine que ciertas casillas ya no van a poder estar ahí, ¿verdad? Yo aquí, digo, esto es lo que se había aprobado anteriormente, ¿verdad? Pero nosotros estaríamos aquí, este consejo, a lo que el distrito 3 determine, ¿verdad? En cuanto a si hay algún cambio y, digo, a veces todavía el día de la jornada todavía hay cambios ese día. Entonces, no sé si a usted ya le invitaron o va a ser extensiva o tendríamos que esperar, este es un ver informe que el distrito 03 lo puede y ya nos van a saber. ¿Verdad? Sería cuanto a esta persona y gracias por la copia ya por la policía llegar. Sí. Gracias. Informo a este consejo que a las 10 con 16 minutos hace su arribo a este consejo el representante del partido de la Revolución Democrática. ¿Sí? Solicito nuevamente ponernos a pie para tomar la protesta. Ciudadano Jesús Romeo del Río, protesta a guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de ahí emanan, desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido como representante del partido de la Revolución Democrática ante este consejo municipal del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, organismo público local electoral, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión y por el bien y la prosperidad del Estado. Sí, profesor. Si así no lo hicieras, que la Nación y el Estado es lo de mal. Pero más como adaptación académica, no me repite las casillas que vi por el principio porque no tenía un tiempo, que se hicieron cambios. Y si me permite, ¿nadie más desea participar en una segunda ronda? Ahorita se las proporciono. Se le concede el uso de la bosa, perdona, el consejero Eric Tadeo. Bueno, de nueva cuenta, mi intervención es para ver que, bueno, aprovechando la oportunidad, ¿verdad? No es relacionado precisamente con la ubicación de las casillas, pero sí lo es con la designación de los funcionarios de la mesa directiva de casillas. Esto a mí, en verdad, me preocupa mucho cuál va a ser la mecánica para la designación, para este nuevo, bueno, para este proceso electoral extraordinario de los funcionarios de la mesa directiva de casillas, porque, bueno, estamos ya prácticamente a menos de en ese medio que se lleve a cabo la jornada electoral. Y en los funcionarios no sé cuál es el mecanismo. Hace, no sé, quienes estén ahí en mis cuidados en el Consejo Distrital 3, mal no recuerdo, hace unos dos o tres días apenas entraron a laburar los capacitadores y supervisores. Entonces, bueno, son ellos quienes se encargan de llevar los nombramientos. Entonces, a manera, no sé, no sé, por medio de la presidencia de este Consejo, al Consejo Distrital, sino que pudieran proporcionar esa información, porque no hay una certeza de qué momento, si va a ser de nuevo, si hay insangulación, va a ser ratificación. y los mismos ciudadanos que fungieron como funcionarios, presidentes, secretarios, lo van a volver a hacer en esta ocasión. ¿Qué va a pasar en aquellos casos donde se tuvo que tomar los ciudadanos de la fila para realizar esas funciones? Si a esos mismos se les va a aplicar, ¿cuál es la mecánica? A día de hoy, yo no lo sé. Y me gustaría saberlo, ¿verdad? Primero, como una solicitud, si se puede tomar esta presidencia, solicitarlo, haga la redundancia al Consejo Distrital, creo. Muchas gracias. Está ahora en una tercera ronda. Se inscribe el representante de Nueva Alianja. No, no, me hace licenciación. Permite, no más para comentar. Digo, creo que es mental que hacer el representante del INE, ahí nos enteramos de la primera mano de cómo están los casos para esta próxima fundada extraordinaria. Sabemos, entendemos que se va a considerar, los considerados que participaron en la pasada elección, se tiene pensado que más o menos podría ser un 90% de los, aproximadamente. El resto, que se han presentado ahorita a las 10 de la mañana, va a haber una fundada, ahorita más bien es el arranque para los funcionarios, que diga los supervisores y capacitadores electorales para hacer esos recorridos donde hay uno y donde hay uno también, pues como quieran. Ya tienen la experiencia de la DOPE y de otras. Incluso compañeros que participaron en otros municipios se están acercando aquí para hacer un gran equipo y tener éxito en lo que se pretende la conformación de los funcionarios de la Universidad de Casillas. Tenemos la confianza de que así será, de que, pues, en tantos años tenemos en el INE que el INE tiene una buena estructura de trabajo, personas muy conscientes, profesionales, y sobre todo que brindan esa confianza para cualquier proceso electoral. Entonces, esperemos que esta no sea la sensación y que nos lleguen a buenos resultados por el bien de esa fecha. Eso es para mí. Gracias. Bueno. En relación a lo que... Sí, adelante. ¿Y la tercera? ¿Y la tercera? La tercera. Bueno, mire, allí por ahí yo lo había escuchado que cuando fui... Bueno, nos invitaron, ¿verdad? Al Consejo Local del INE y al... al CROPS y también al Consejo General de Vies. Ya había por ahí un calendario, ¿verdad? Un calendario justamente con la... la... expedición de la convocatoria. Pues viene de alguna manera los casos, pero de manera total, ¿verdad? En cuanto a cada organismo, lo que le compete a cada uno. ¿Verdad? Sí se hicieron ahí algunos pronunciamientos de fechas y en cuanto a la reintegración de las manos selectivas también se dijo, ¿verdad? También se dijo cuál sería... correcta para... si algún... si alguien quisiera o alguien estaba haciendo implementación, ¿verdad? ¿Para quién es esto? Hubiera trabajado colaborando en el proceso o este pasado que es una extensión precisamente para la gracia de pesada, para dar prioridad a quienes ya se hubieran estado, salvo las excepciones como decía yo hace rato de que alguien ya no viviera aquí o hubiera o no pudiera o X causa, pero sí, sí hay un calendario que da certeza precisamente, ¿verdad? Que da certeza precisamente y venía con tu plan de instalación de este consejo, ¿verdad? Este consejo y los plazos de registro, los plazos de... pueda ser de campaña interna y de campaña y luego el periodo lo que hace y la primera vez o la... Sí, hay un calendario así, entonces yo digo, no deje por qué decir que no hay... ¿cómo le quiero decir? Que no es el test, no, no es que no es el test, sino que hay que estar todos confiados en que vamos a... nosotros vamos a conformar este buen consejo y que las cosas se van a hacer bien, ¿no? Como lo están marcando este... por los reglamentos, ¿verdad? La convocatoria para empezar la sentencia que viene de la sala Montaerre y yo creo que hay la capacidad aquí como para ponernos de acuerdo con el distrito cultural también, ¿verdad? Es que con el CPD de haber... pues para... para oxigenar lo que de alguna manera no es de nuestra competencia, ¿verdad? Sería... Sería cuanto. Gracias. Bueno, antes... pues agradecerles su presencia, por otro lado invitarlos a que ustedes como representantes de sus partidos pues inviten a todos los integrantes del mismo para que llevemos una elección limpia, una elección en donde como dicen ustedes haya la certeza, haya la legalidad en sí que sea una elección sin problemas y apegada totalmente a la ley. Entonces, les invito a que ustedes como representantes hagan también lo suyo en sus partidos y por otro lado volviendo a la sesión y a los comentarios que aquí se han vertido en relación a lo de las casillas, los funcionarios del INE sí han salido a partir del día 11 de este mes a hacer el recorrido a las casillas, como bien lo comentaba el representante del partido de Nueva Alianza para ver si aún existe la posibilidad de que en esos domicilios, sobre todo en los particulares, existiera la posibilidad de volver a instalar las casillas. La mayoría, gracias a Dios, la mayoría sí quiso que se volvieran a instalar ahí las casillas, únicamente hubo los cambios que les presenté y que se los vuelvo a repetir, sobre todo que usted que me los pidió, que es la 1841 básica, básica, la 1843 básica, la 1845 también básica y la 1866 básica, que como les repito estaban ubicadas en lugares, bueno, en propiedades privadas y ahora están en lugares públicos. en cuanto a las anuencias, bueno, ya están en los recorridos para recogerlas, pero ya está previamente el permiso de las personas. En cuanto a los funcionarios que trabajaron las casillas y que, bueno, en cierta forma sí hubo algunos detalles, bueno, se volvió a ratificar a los supervisores sin antes haber hecho una evaluación, se evaluó su trabajo, se evaluó cuál fue su aprovechamiento, ¿verdad? Y ya los que salieron con mejor rendimiento fueron los que siguieron, se ratificaron y los que no fueron reemplazados por listas de reservas que se tenían en el instituto y aparte, bueno, el día de antier empezaron con capacitaciones nuevamente, entonces se está trabajando para que, como esto es rápido, para que nuevamente se haga de la mejor forma y también como lo comenta el representante de Nueva Alianza, pues están conjuntamente partidos con el Instituto Nacional y el Instituto Electoral para que se lleve de la mejor forma. En cuanto a que si me han invitado, sí, claro, si me han invitado y he asistido para verificar los lugares, porque como les comento, esto es un trabajo en equipo, es una estructura en la que todos estamos inmersos y en la que todos tenemos que colaborar para que tenga un mejor resultado. en relación también a los funcionarios de casilla, también es la ratificación de ellos, claro que en las capacitaciones ya los CAES verán si vuelven a participar para ellos si se toma de listas de reserva y se hará la capacitación correspondiente. Bueno, se tiene entonces por recibido este informe y solicito al señor secretario ejecutivo continúe con el desarrollo del orden del día. Doy cuenta a la presidencia que el orden del día ha sido agotado. Señoras y señores integrantes de este Consejo Municipal, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 10 horas con 30 minutos el día 20 de octubre del 2016, se levanta esta sesión agradeciendo su puntual asistencia.